¡Levántense! Oye, negrita, llegó la hora de bailar merengue hasta la tambora Y yo soy merengue hasta la tambora Me gusta el bolero, la salsa de ahora Y yo soy merengue hasta la tambora Me gusta el bolero, la salsa de ahora Y yo soy merengue hasta la tambora Me baila el merengue, llegó la hora Merengue hasta la tambora Ay, baila los muchachos, y goza la hora Hasta la tambora Vamos a gozar, llega la brota Merengue hasta la tambora Así te vas, no te vayas sola Hasta la tambora Dame tan solo un momento mas Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Quiéreme así como te quiero yo A toda hora y sin reservas a tardar Dime que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor Un adiós por eso pido Dime que si para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor Es tan solo decir es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós, por eso pido Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti El corazón quiere tanto esperar, ya no quiere volver a latir Y eso es amor Y eso es amor Quédeme así como te quiero yo Y eso es amor A toda hora, a cada momento Y eso es amor Eso es amor, eso es amor de verdad Y eso es amor Te quiero pa' mí, ven, dime que sí, nena Y eso es amor Dame tan solo un momento más porque te quiero Y eso es amor Solo quiero decirte la verdad Y eso es amor Escúchame, nena ¡Wow! Eso es amor, amor Amor, amor Amor, 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 amor Eso es amor, amor Amor Gracias.